¿Sabéis por qué las mujeres somos tan buenas catando? Porque tenemos los hemisferios muy interconectados. Es decir, sabemos explicar el gusto y el sabor de un vino. Sí, sí, es como cuando estás en una mesa y pasa algo que enseguida le dices a tu marido ¿no ves que estos dos están enfadados? Pues es allí la intuición que es muy importante para un catador. Por eso, aunque ahora estamos empezando a ganar muchísimos concursos internacionales como sommeliers, a nosotros lo que nos interesa es que el sommelier sea el embajador del vino. Y las mujeres de emociones, sentimientos y sensaciones sabemos un montón.